En todo lo escolar, todo en un mismo lugar. Emsa presenta... ¡Hola, chiquillas! ¿Cómo están? Bienvenidos al show de Belly. ¡Y Bato! Oigan, Jack, tengo una pregunta. ¿Cuál? Oye, conejo. ¿Y tú tienes mascotas en tu casa? Sí, tengo muchas. ¿Muchas? Ay, pues, ¿cuáles tienes? Tengo cucarachas. Ay, conejo, esas no son mascotas. Ay, pues es que viven ahí en mi casa y se portan bien. ¿Ah, sí? ¿Por qué se portan bien? No, de nada, no molestan ellas, comen y todas van al baño. Ay, no, conejo, qué bárbaro. Has de tener todo sucio para que haya tantas cucarachas. No tanto. Fíjate, ¿qué dices cucarachas? ¿Qué pasó? Me recuerda a un animal aquí muy feo, que les voy a contar una historia. ¡Sí! ¿Saben mi historia? ¡Sí! Bueno, esta historia se desarrolló en Durango. Durango, Durango. Sí, bueno, fíjense que por allá vivía un chico que se llamaba Juan. Ajá. Pero Juan, ¿qué creen? ¿Qué? Pues Juan era ladrón. ¡Ay! ¡Ay, no! Sí. Él era ladrón, se robaba todo lo que se encontraba. ¿Y luego? Entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Qué? ¿Ustedes saben lo que le pasa a los ladrones? Sí, pues se los llevan a la cárcel, ¿no? Exactamente, cabecita de mí. Un día lo pescó la policía y que se lo llevan a la cárcel. ¿Y luego? Pues estaba ahí con todos los ladrones que estaban encerrados. Ajá. Entonces, no sé si ustedes sepan, pero en las cárceles hay celdas de castigo. Ajá. Si un chico que esté ahí adentro se porta mal, lo llevan a la celda de castigo. ¿En serio? Pero esa celda de castigo... ¿Qué? ¿Qué? Era una celda de castigo muy tenebrosa. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque sucedía algo muy feo. ¡Ay, cómo qué, Beli! Muy horrible. ¡Ay, cómo qué algo muy horrible! Pues es que si alguien entraba ahí, no amanecía vivo. ¡Ay, cómo que no! ¿Por qué? Porque era una celda que estaba muy oscura, entonces los metían ahí. Y el siguiente día no amanecían vivos. ¡Ah, pero cómo es posible eso! Pues todo el mundo decía, ¿cómo es posible que esté sucediendo eso? ¿Por qué pasa eso? Entonces, pues casi todos procuraban portarse bien, porque ya sabían que si iban a esa celda, ya no iban a salir. ¡Ay, no! Entonces, ¿qué creen que pasó? ¡Qué! ¿Qué creen? ¡Qué! Pues que unos chicos ahí adentro provocaron a Juan. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¿Dónde creen que terminó Juan? ¡En la celda de castigo! ¡Sí, conejo! Y entonces, pues todos ya sabían que Juan, pues ya sabían cuál iba a ser su destino. ¡Ay, pobrecito de Juan! ¿Pero qué creen? ¡Híjole, qué! Juan era muy listo. O sea, era ladrón y todo lo que tú quieras, pero él era muy listo, era muy inteligente. ¡Híjole, pero cómo sabes eso! No, se escapó. ¡Ah, entonces qué hilo! Pues él dijo, ok, acepto que me porté mal, me peleé con los demás, tengo que ir a la celda de castigo, pero necesito pedirle salvo. ¿Qué? Quiero hacer una petición. ¿Cuál petición? ¿Qué creen que pidió? ¿Qué? Vamos a ver, imagínense. ¡Ah, ya sé! Comida no, conejo. Quería fruta. No, fruta tampoco. Y ya lo mejor quería una tele para ver las películas. No había luz, no había luz. ¡Híjole! Entonces, unas maracas. ¿Maracas para qué, chiquito? Para estar así, tocándole. Para escuchar el ruido. ¡Sí! No, no hay nada de eso. ¿Alguien más? Yo sé, a lo mejor quería agua. Bueno, pues no pidió nada de eso. ¿Entonces? Pidió un banquito, así chiquito, así como este, aquí. ¡Ah! Un banquito y una vela. Claro, con fósforos para encenderla. Ajá. Y entonces todos les decían, ¿pero para qué quieres un banco y una vela? ¿Ustedes para qué creen? Pues, ¿para qué? Pues, para sentarse y alucinarte solo. Pues, sí, imagínate sentado así con la vela. Pues, sí. Pues, fíjense qué le resultó. ¿En serio? ¿Sí? ¿Qué le pasa, Juan? Pues, es que Juan, como tenía la vela prendida, pues ya se veía luz. Y descubrió qué fue lo que hacía que todos los presos que llegaban a esa celda de castigo terminaran sin vida. ¿Cuál sabía? Juan lo descubrió. ¿Cómo? Y ni se imaginan qué era lo que provocaba la muerte de los cerdos. ¿Qué? ¿No se imaginan? No, la verdad no. ¿Le no entraba el aire? No. No. Pues, no sé. Pues, nada más y nada menos que Juan descubrió que en esa celda de castigo vivía un alacrán gigantesco. Así, gigantesco. ¿Qué? Entonces, los alacranes, pues ya saben que si pican, se inyectan veneno. ¿Sí? Entonces, como era un alacrán gigante, pues imagínate, los picaba con tanto veneno, pues morían. Ajá. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué? Pues, cuando Juan vio al alacrán, imagínense el susto que se llevó el pobre. Ajá. Entonces, lo que hizo fue subirse al banco. Se subió al banco y con la vela dijo, este alacranzote, pues me va a picar porque es muy gigante, aunque esté arriba del banquito. Y, ¿qué creen? Ándale, así, pepo. ¿Aquí? Así como yo. Y entonces, ¿qué creen que hizo? ¿Qué? No, no, yo no lo podría haber hecho nunca jamás. ¿Qué? ¿Qué hizo? Pues, Juan se armó de valor. Ajá. Y dijo, o el alacrán o yo. Ay, no. Sí. ¿Y luego? Pues, que Juan agarre el valor y que salta arriba del alacrán. Y, ¡pah! Lo apachurra. Lo aplastó. Lo aplastó. ¿Y ya? ¿Y ya? Entonces, al siguiente día, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Pues, toda la gente ya iba entonces a esperar a que recogiera a Juan sin vida. Y, ¡oh, sorpresas de todos los policías y celadores! Juan estaba con vida. Y entonces, pues, dijeron, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayas pasado la noche y no te sucedió nada? Entonces, él les explicó que él descubrió que dentro de esa celda había este alacrán, que era el que picaba todos los rodajos de carne adentro. Y entonces, lo bautizaron como Juan sin miel. ¡Órale! Juan el valiente. Sí. Juan el soñador. Ajá. Entonces, le levantaron el castigo. Y entonces, pues, como él descubrió eso y que ya nadie más iba a morir, aunque entrara a la celda de castigo, pues, tuvo un poquito menos de condena. Y al fin salió y ya no se hizo ladrón. Ahora ya era una persona de bien. ¡Ah! Pero tuvo que pasar esa prueba tan fea para entender que tienes que ser una buena persona y hacer bien a los demás. ¡Híjole, sí! ¡Ay, la verdad, Belén, yo no hubiera sido tan valiente como él! Yo tampoco, imagínate. Nada más imagínense. ¿A poco te tirarías encima de él? ¿Y qué? Yo sí. Ay, no, yo no. A mí no hubiera ocurrido ni pedir un banquito ni una vela. Pues a mí tampoco. Nada más a Juan. Así que esta es la historia de Juan Sin Miedo. ¡Híjole, qué bonita historia, Belén! Lo más importante, que tiene un balón. Claro, y aparte él, pues, no quería morir y decía, bueno, ¿qué sucede? Entonces él quería descubrir y dijo, bueno, pues, con la vela veo qué pasa. Porque era totalmente oscuro. Fue muy valiente. Muy valiente. Igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros somos bien valientes cuando nos vamos a dormir. Así que yo te recomiendo que tú también seas valiente y cuando veas una cucaracha, pues, encima. ¿Te pones el tiempo? No, Belén, nunca voy a acabar con las cucarachas de mi casa. ¡Ay, conejo! Pues hay que borrar y trapear. Bueno, ¿quieren otra historia? ¡Sí! Bueno, ¿qué les parece? Si vamos a la cocina, ponen unos panetillos, despedimos el video y les cuento otra. ¡Nos vemos, chiquillos! Pórtense muy bien. Síguenos en todas nuestras redes sociales de Beli y Beto. ¡Nos vemos pronto! Chiquillos, si les gusta nuestro video, denle like y suscríbanse para que seas de los grandes amigos de Beli y Beto. Además, escucha y baila toda nuestra música en las diferentes plataformas digitales. Y recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, Beli y Beto. Siempre conectados contigo. ¡Yu-gu-gui! En todo lo escolar, todo en un mismo lugar. Emsa presentó